¡Hey! ¿Qué onda? ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más al canal de JuanCatroy360. En esta ocasión voy a hacer pues una pequeña recreación del unboxing, ya que pues lo grabé pero estaba en una mala calidad y eso. Así que pues te voy a mostrar en este video la batería Beisius Power Bank de 20.000 mAh. Así que quédate acá que ya comenzamos. Comenzando con pues el unboxing recreativo de este producto, ya te digo que pues esto incluso me lo abrieron en aduanas, joder, con el servicio del Perú. Pero bueno, me lo abrieron en aduanas, en fin, y la verdad es que pues esto sería la caja. Ya la verdad es que está un poquito mal tratadita, pero pues por aquí podemos ver algunas especificaciones, la verdad es que no nos ayudan mucho, en perfecto China. Nos dice que pues tiene el conector USB tipo C, nos indica con un LED en la pantalla, pues tenemos 20.000 mAh, que la salida es de 3A y también pues que tenemos una doble salida. Como puedes ver están estos dos colores, en este caso yo tengo la unidad en negro y pues por aquí estamos, aquí están las características, aquí un poco más técnicas, que soporta Quick Charge 3.0, 5V, 6V, etc. Pero bueno, y pues el sello oficial de la marca, de la garantía chínica, por supuesto. Y pues que lo vamos a dejar por acá. Por acá tenemos las tarjetas de gracias por comprar pues productos de ellos. Tenemos una pequeña mini infografía en perfecto chino, claro si sabes chino, pues bueno acá la tenemos en inglés, así que pues algo es algo, ¿no? Bueno, el producto que no incluye la garantía y tal, pero pues esto obviamente no nos va a servir, ya que si sufrimos de una avería por este tipo de productos no lo vamos a enviar hasta China y esperar unos dos meses hasta que nos regrese. Si es que nos regresa. Y pues una tarjetita, gracias por tu compra y etcétera, contáctanos en Aliexpress a la tienda que nos lo envió. Claro, envió, sí, por supuesto, gratis. He tenido que pagar por esta, me costó aproximadamente unos 33 dólares. Sí, 33 dólares. Y dirá, ¿por qué no te compras Xiaomi que Xiaomi es mejor que Xiaomi es calidad? Pues sí, pero yo qué sé, me gustó mucho más esta. Por la doble salida, por la carga rápida, por el diseño e incluso creo que está más barata que la de 20.000 mAh de Xiaomi, ¿sabes? 25 dólares o 33, no lo recuerdo. Luego pondré una captura por aquí en la edición a ver si pues el editor nos hace algo y nos salva de esto. Como puedes ver, aquí tenemos la pantalla, la que nos va a indicar pues en qué porcentaje está. Ahora mismo me la acabo de terminar y pues estamos en un, a ver, estamos en un absoluto 0%. Como puedes ver, propadea y pues eso sería nuestro indicador LED. Acá tenemos la entrada que es micro USB, que por cierto, en la caja se me olvidó decir, todavía tenemos más cosas aquí. Se nos incluye este cable que es de USB tipo A, firmado por la marca Beisius aquí. Y pues del otro lado tenemos un micro USB y debajo de esto tendríamos lo que vendría siendo pues el manual de instrucciones como tal. Que pues también está en chino, hombre, supongo que estará en inglés para el otro lado. Sí, en efecto, lo tenemos acá en inglés. Y pues aquí, para que lo puedas leer, le tomes captura y yo qué sé, puedas ver cualquier especificación del producto. En fin, que nos vamos a dejar de historias y vamos a ir directamente con el producto. Como les comentaba, nos incluyen un pequeño cable, la verdad es que no es muy, muy largo. Y pues de USB A a USB, micro USB tipo B. Y poco más. Y en fin, este sería el producto. La verdad es que la estética está muy, pero que muy cuidada. A ver si la cámara enfoca. Y lo tendríamos por aquí. Este puerto USB de la parte superior nos brindaría una carga rápida. Desconozco la capacidad, pero nos dicen que es básicamente Quick Charge 3.0. Y a mi entender, el Quick Charge 3.0 es carga rápida de 3 amperios hasta 18 vatios. Y pues en el segundo USB tendríamos una carga más normalita. Ojo que con el segundo USB me ha pasado algo, algo en cuanto menos, curioso. Porque posee un Galaxy J2, así que pues, bueno, sí es un poquito antiguo. Pero he intentado cargarlo con el USB segundo, igual con un Galaxy J7 del 2015 de un compañero. Y intento cargarlo aquí. Y la verdad es que la carga, si no recuerdo, en el J7 era súper, súper, súper lenta en el USB 2. Pero le ponía ese USB 1, madre. Y eso volaba. Un poco más y explotaba. Bueno, que no se caliente, en fin. Pero es una forma de decir que cargaba súper, súper rápido el USB 1. Pero el USB 2 pasaba algo raro con los teléfonos de Samsung. Mejor dicho, con los procesadores Exynos en concreto. Porque el J2, tanto como el J7, las versiones que eran. Luego les instalé CPU-Z para comprobar Iberital. Y llevaban un procesador Exynos. Con lo cual, tened en cuenta si es que te compras esta batería. Que el USB segundo, pues, no lo vas a utilizar muchas veces para un teléfono Samsung. Por lo demás, tenemos entrada y salida de USB tipo C. Si tienes tu Google Pixel y posees, pues, un cargador de USB tipo C a tipo C. Puedes enchufar uno aquí directamente y a tu teléfono. Y, pues, el micro USB, que solamente sería la entrada. Por donde le vas a poner y enchufar la carga rápida. Bueno, que lo he cargado también con un cargador de carga rápida. Y la batería rinde perfectamente. Acá podemos ver más especificaciones en perfecto chino. Y, pues, sí. Nos dice que la capacidad en efecto es de 3B... Ah, perdón. De 20.000 miliamperios. La capacidad estimada mínima de degradación. Que esto, pues, con el tiempo supuestamente se nos quedaría hasta unos 2.600 miliamperios ahora. Que son 5 voltios a 2 amperios. Y la entrada es de 5 voltios a 2 amperios. 9 voltios a 2 amperios como máximo. Como puedes ver, podemos enchufar también una carguita rápida a este tipo de baterías. Y, pues, la verdad, ahí está. Tú que entiendes mejor de esto. Yo, la verdad, es que no sé mucho de baterías. Simplemente tengo que comentar un poco las especificaciones. Y, pues, qué tal me ha parecido por encima este producto. Pesa aproximadamente medio kilo, diría yo. Y, la verdad, es que está muy bien. 20.000 miliamperios son más que suficientes como para darle a este Redmi Note 5 poderoso unas 4 cargas y media. Casi 5, diría yo. Y, la verdad, es que está bastante bien. Lo he probado con la carga rápida y viejo. La carga rápida es mucho mejor que con el cargador que estoy utilizando ahora. Es mucho mejor que con este cargador que me compré. Que, pues, tiene... Dice tener Quick Charge 3.0. Y, pues, aquí estarían los voltajes. Con este es el que le enchufó la carga rápida al de acá. Y, pues, con este estoy cargando ahorita el Redmi Note 5 que está grabando actualmente. Saluda. Y, diría que carga mucho más rápido este que el propio cargador. Así que, pues, el USB de carga rápida sí hace muy, muy buen trabajo. Una vez enchufado eso por ahí, seguimos con la review. Y, pues, la verdad es que no hay mucho que comentar, ¿sabes? En plan, es una batería. ¿Qué tiempos de uso, qué tiempos de cargas y toda la onda me ha dado? Vamos a ver. Con un cargador normal, por ejemplo, con el cargador del Redmi Note 5. Para cargar esta batería, sí me ha tomado bastante, aproximadamente unas 6 horas dejándolo enchufado. Cabe aclarar que en este proceso no se calienta para nada. Y, pues, sí le toma su tiempo cargar. Ojo que son 20.000 miliamperios. Yo diría que está bastante bien el tiempo en el que lo ha logrado cargar. Pero, si lo enchufamos como con el cargador que les acabo de mostrar, con WeCharge 3.0 y lo enchufamos aquí, se nos estaría cargando en 2 horas menos aproximadamente, unas 3 horas y media, casi 4. Y ya tendríamos el total de esta batería cargada. La verdad está muy pero que muy bien. Sin duda la recomiendo. Es por eso que antes de ver todos los productos que compro, siempre tengo que asegurarme muy pero que muy bien. Ay, parezco tonto hablando así. Tengo que asegurarme bastante bien de lo que, pues, voy a comprar, ¿no? Al final es un producto que, más que mostrarlo delante de cámaras, que nadie me paga, pues, ni la marca me ha dicho, te vamos a enviar una batería para que hables bien de ello. Si no, es más bien de un punto de vista sincero de un usuario que, pues, se ha comprado este producto y quiere compartir una opinión con ustedes acerca de ello. Por lo demás, es una batería. ¿Y qué más que quieres que os diga? No te esperes aquí un video de 20 minutos hablando acerca de una batería, sino que, pues, sí, es la verdad que muy buena. Como les digo, he llegado a hacer hasta 4 cargas y media del Redmi Note 5. 4000 mAh posee este teléfono, por si no lo sabían. Y, pues, otros teléfonos sí que les dan mucha más carga, sobre todo con el USB tipo 1, que es el que, con el USB 1, perdón, que es el que más he usado en todo este tiempo, pues, ya que es la carga rápida y, sinceramente, sí, funciona, funciona de 10. Por mi parte, nada más, es esta Beisius, el modelo, creo que no lo trae por aquí, modelo aquí está, modelo BSE-20KP201. Y, pues, ahí estaría, Made in China. Y el SN que está por aquí, aquí lo puedes ver, el número de serie, PPALL, PAP, etc. Bueno, que tiene, en fin, que cuenta con certificado de la Unión Europea, certificado por no sé quién, supongo que por la Asociación Mundial de Baterías y eso, que, pues, que no nos acerques al fuego, reciclable, tal y tal. Pues, bueno. Batería Beisius, dejaré aquí abajo el link en la descripción. Sin dudas, es la mejor powerbank que yo me compraría. Así que, valóralo tú. Valora también las opiniones, no solamente mías, sino de más usuarios de esta comunidad, que, como te digo, pues, es bastante amplia para que busques acerca de cómo está funcionando. Simplemente, este video también es como para que veas un poco mejor el producto, por si lo has observado, pero no te parecen suficientes las fotos de referencia de la página, en donde lo estás comprando. Y, pues, aquí estamos. Es de este tamaño. Mi mano no es tan grande aproximadamente. Sería ahí. Digo yo, un tamaño bastante considerable. Es cómoda de llevar. No pesa mucho. Y, pues, poco más. Por mi parte, voy a dejar aquí el video. Y ya. Dejaré el link acá abajo en la descripción, por si lo quieres comprar. Si es así, si te gustaba el video, en mi opinión, déjame un like, que yo lo vea. Y, pues, suscríbete al canal, activa la campanita para notificaciones y no te pierdas los próximos videos de este canal. Soy Juan Catero 360 y nos vemos hasta la próxima.